Domineiga Domineiga Dominiga Domineiga en un barche Ellos solo salen de noche Ya, yo que no tengo un coche Ellos saben si me llego me van a dar el ponche Toma y ni gana un coche Ya, solo salen de noche Ya, yo que no tenga coche Saben que si me llego me tienen que dar ponche Uh, ellos me dan ponche y yo la poncho Si quieren llamar Pancho y nos llegamos ocho Uh, eh, no comemos un sancocho Y si tú vamos a prestar no comemos un bicocho Maniga, ey, se llegan las cifrinas Pero no me gustan, todas me fatigan Quiero una placa que me suba a la luna Que cuando esté encima de ella me siente en la cima Y en la cima del mundo Pero no saben cuántas veces me hundo Y aunque caiga nunca pa' mí es tan profundo Ya, ya, tan profundo Es tan profundo Ya, ya, yeah, ey Ya, wey, ya, wey, ya, ey, ey Pero todo esto es gracias a los boys Si no estuvieran conmigo, no se donde estarías hoy Pero, pero no importa Porque gracias a ella soy lo mismo que hoy soy Y sí, me retrato diciendo toda esta palabra Pero para hablarte claro de mi coraza, le sales Y échate esa vibra Si tu crees que me va en mi camino Echa saliva Chico a 3D Chico a 3D Chico a 3D Chico a 3D Yeah Yeah Tommy boy Tommy boy Tommy boy Tommy boy Tommy ganó un Porsche Yeah Solo salen de noche Y aunque no tenga coche Ellos que si me llego me tienen que dar coche Tommy Tommy ganó un Porsche Solo salen de noche Y aunque yo no tengo coche Si me llego me tienen que dar el poche Y aunque no 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 No